Hola, llevo ya varios meses practicando speedruns y me he dado cuenta de que hay muy poca información a disposición de todo el mundo. Los speedruns de Minecraft son una modalidad que lo bueno que tiene es que son muy mecánicos y realmente cualquier persona, aunque haya empezado a jugar hace una semana al juego, puede llegar a tener muy buenos tiempos. Evidentemente, si llevas más tiempo, hay muchas cosas que te resultarán muchísimas fáciles de dominar que se basan en pura repetición de diferentes mecánicas. Además, es algo muy divertido que si juegas Minecraft te recomendaría probar por lo menos para tener tus propios tiempos. El problema de esto es cuando nunca has hecho un speedrun. Cuando me dispuse a buscar información sobre speedruns de Minecraft en YouTube e internet en general, me sorprendí con lo difícil que es acceder a buen contenido sobre el tema, ya que la gente suele pertenecer a un nicho el cual es complicado acercarse si solo quieres practicar de forma casual, cosa que veo en muchísima gente y sobre todo creadores de contenido. Así que en este vídeo os voy a enseñar absolutamente todo lo que necesitáis para practicar speedruns desde cero y poder acabar el juego en un tiempo decente, sin tener que gastar mucho tiempo, buscando información de cada aspecto. Antes de empezar, vamos a hablar de algo primario. ¿Qué significan las siglas? RSG y FSG. RSG significa Random Seed Glitches. Que significa que es un speedrun con semilla totalmente aleatoria sin usar ningún tipo de truco o exploit. Y FSG son las siglas de Filtered Seed Glitchless. Una locura lo de mi inglés. Que significa que son semillas filtradas que nos asegurarán rutas perfectas para poder hacer un muy buen tiempo. Ahora sí, empecemos con la base. Lo primero de todo es la configuración de nuestro Minecraft. Los principales speedruns se hacen en la versión 1.16.1. Importante la versión, ya que si jugamos en posicioneros cambian muchas cosas que afectarían a nuestra partida. Aparte de la versión, se utilizan varios mods. Hay muchísimos mods disponibles, desde los que hacen poder abrir muchísimos Minecraft de forma simultánea, hasta los más sencillos, que son simplemente los que nos dan el tiempo en la pantalla. Nosotros, para ir empezando, vamos a instalar solamente 5. El Atom, el Lithium, el Sodium, el Speedrun IGT y el World Preview. Estos 5 son bastante esenciales, y para mayor comodidad, os los dejaré en la descripción para descargarlos junto con el Fabry, que es desde donde se instalan. Y por último, os recomendaría encarecidamente usar MultiMC, que es un programa que nos crea una carpeta .minecraft individual para cada cosa que queramos, y así poder separar nuestras configuraciones de Speedrun. Si todo ha ido bien, deberías abrir Minecraft y ver esto. Aquí también hay varias cosas que tocar en la configuración. En opciones de vídeo, dejaremos los chunks a 16, el brillo a 500%. Para el brillo, deberemos hacerlo desde la carpeta .minecraft. Iremos dentro de ella al archivo llamado Options, lo abrimos y bajamos hasta ver el apartado de Gamma, y cambiaremos esto del 1.0 a 5.0. La distancia de entidades la dejaremos a 300%, desactivaremos el Entity Cooling y el Planar Fog lo dejaremos activo. Igualmente estaréis viendo como lo tengo yo, y si veis algo diferente podéis pausarlo y cambiarlo. Pero lo que os he comentado es únicamente lo obligatorio para poder jugar en condiciones y de manera mucho más cómoda y útil. Volviendo a la pantalla principal, os aparecerá un icono a un lado de unas botas de oro. Este icono es debido a uno de los mods, y nos ayudará a iniciar un mundo de manera automática sin tener que pasar por toda la configuración del mismo. Por si alguien tiene curiosidad, solo es necesario poner el Minecraft en fácil y en supervivencia. Dentro del mundo que creemos, veremos arriba a la derecha dos tiempos. Estos son el tiempo real que pasa mientras jugamos y el tiempo dentro de la partida. El tiempo real nos da igual, ya que no cuenta para el speedrun, pero el de dentro del juego sí. Esto significa que si le damos al escape en cualquier momento, el tiempo que estemos ahí no contará para el speedrun. Bueno, ya sabemos cómo abrir y resetear mundos cómodamente. Ahora veremos cómo hacer un speedrun. Bien, para empezar, ahora mismo al aparecer en un mundo aleatorio se buscan dos tipos de rutas, las de la villa y las del mar. Cuando nosotros aparezcamos buscaremos cualquiera de estas dos cosas, ya sea una villa o el mar, para poder comenzar. En ambos casos, nuestro objetivo es conseguir al menos 7 de hierro, que irán destinados a un pico, un cubo y un mechero. Hay métodos más avanzados que utilizan menos hierro para llegar hasta el nether, pero en este vídeo solo veremos lo básico. En la ruta de las villas lo normal será buscar primero una herrería. Son estas casas de aquí que suelen tener materiales importantes como hierro, oro u obsidiana. Después buscaremos al golem y lo mataremos. El golem puede darnos entre 3 y 5 de hierro, así que con un poco más tendríamos el total que buscamos. Si no tenemos una herrería o no nos da suficiente hierro, podemos optar por tradear con aldeanos pescadores un cubo con esmeraldas, que previamente cambiaremos con el aldeano granjero. Es un método más lento, pero que para empezar no es una mala opción. Una build básica que podríamos hacernos es lo que veis aquí en la hotbar. Esto ya, dependiendo de la semilla, tendréis que buscarlo de maneras diferentes. Antes de irnos de la aldea, aprovecharemos a conseguir algunas camas de las casas. El número realmente da igual, con lo que vosotros os sintáis cómodos para matar al dragón, y si queréis apurar más los tiempos, siempre podéis coger las menos posibles o directamente ninguna y conseguirlas en el nether o directamente cuando volváis al overwood. Lo siguiente es encontrarlo en un lago de lava. Lo más rápido os suele ser ir corriendo y rezar para encontrar alguno, y si estáis cerca de un desierto, más fácil aún. Cuando tengamos el lago de lava, hay un modelo típico de portal que tenéis que aprenderos. Os voy a dejar aquí un ejemplo de cómo se haría, pero si no, tenéis muchísimos vídeos de este estilo para verlo en más detalle. Una vez lo hagamos, ya entraríamos al nether. Pero antes de pasar al nether, vayamos con la ruta del mar. Esta ruta es más rápida que la de las villas, pero también más difícil de realizar. Necesitaremos aparecer cerca de un océano y hacernos un bote para ir a buscar un barco hundido. En los barcos hundidos hay entre uno y tres cofres. Nosotros buscaremos principalmente el cofre de los minerales, que se encuentra en la popa del barco. Si no conseguimos el suficiente hierro en este cofre, lo mejor que podríamos hacer es coger el mapa del cofre que tendríamos debajo y buscar el tesoro que prácticamente nos asegurará el hierro mínimo. Os voy a dar unos truquitos sobre los tesoros del mar, que son los siguientes. Lo primero de todo es que el mapa siempre apunta hacia el norte, con lo cual para guiarnos debemos mirar al norte y de ahí movernos en dirección a la cruz roja. Cuando estemos cerca de esta cruz, apretaremos el F3 y la G al mismo tiempo, para poder ver los chunks y después solamente el F3. Para los que no lo sepan, los cofres del tesoro siempre se generan en el bloque 99 de un chunk. Entonces, con estar dentro del chunk del cofre, solamente necesitaremos mirar estos dos números de aquí hasta que coincidan con el 9 y el 9. Después de craftear todo lo necesario, hay que buscar la manera de ir al nether, la cual es fácil de detectar ya que suele haber agas flotando cerca de estas y si no, mirando un poco hacia abajo, lo encontraremos. Cuando encontremos una, es hora de hacer el portal. Este portal abruma a mucha gente que está empezando, pero es muy fácil de aprender. Os voy a enseñar lentamente cómo se hace, pero si tenéis dudas, podéis buscarlo, que hay muchísimos vídeos de ello y practicarlo poco a poco, que de verdad es súper sencillo. En esta ruta, como podéis ver, no conseguimos camas y muchas veces ni comida, pero ganaremos muchísimo más tiempo. Y bueno, ahora sí, una vez entremos al nether de cualquiera de los dos métodos, es hora de buscar un bastión. Antes de seguir con el resto de información del nether, quiero daros algunos detalles generales que pueden que os ayuden. Cuando entramos al nether desde cualquier semilla, esta siempre tendrá una distribución general por cómo está creado. Esto quiere decir que se divide de la misma manera dando igual la semilla. Y el nether desde donde nosotros estemos se divide en cuadrantes. Estos cuadrantes son delimitados por unas coordenadas y marcan dónde es posible la aparición de estructuras y dónde no. Fuera de estas coordenadas es totalmente aleatorio. Es muy lioso. Pero para resumir, lo más probable es que si estemos en las coordenadas, por ejemplo, 150 menos 150, tengamos que cambiar de signo alguna de estas coordenadas y movernos en las direcciones para encontrar otra estructura. Esto no quiere decir que por norma sea así, pero es lo más común en los nethers y algo que puede que nos ayude a la hora de guiarnos y orientarnos por el mismo. Ahora sí, en el nether nuestro objetivo principal es conseguir obsidiana, perlas de ender y varitas de blaze. Da igual el método, pero claro, hay rutas que se siguen y son más efectivas. Lo primero de todo es buscar un bastión. Para esto, una vez aparezcamos, hay un método sencillo que gracias a la configuración de nuestros mods podremos utilizar. Y es dándole al F3 y bajando el FOF al mínimo. Si vamos girando poco a poco la cámara, veremos cómo las entidades van cambiando. Para saber si hay un bastión en alguna de las direcciones, tendremos que ver alrededor de unas 35 entidades o más. Si vemos menos, probablemente sea o una fortaleza o un bioma de bosque carmesí. Cuando estemos frente al bastión, tenemos que identificarlo. Hay cuatro tipos de bastiones. Están bridge, treasure, stables y housing, siendo este último el más codiciado. Todos ellos tienen diferentes rutas para conseguir el oro y esto es algo que tenéis que practicar vosotros. Os voy a dejar un mapa en la descripción para que podáis practicar todos los tipos de bastiones junto a un vídeo concreto de cada bastión que dura apenas unos 4 minutos de media y explica perfectamente cada ruta. Es algo muy recomendado de ver y que os ayudará a perfeccionar vuestras rutas. Son vídeos en inglés, pero no necesitáis escuchar absolutamente nada para ver las rutas que se deben seguir. Son rápidos y sencillos. Una vez tengamos el oro del bastión que nos haya tocado, es hora de darse a los piglins. Al igual que para buscar el oro, hay zonas claves donde se generan más piglins y podemos tradear cómodamente con ellos. Lo que buscamos aquí es una poción de resistencia al fuego, perlas de ender y al menos 10 de obsidiana. Y si podemos hilo, para hacernos un buen número de camas. Y como he dicho, no es algo que priorizar, ya que siempre podemos buscar las camas una vez volvamos de nuevo al overworld. El resto son cosas adicionales que nos pueden ayudar, pero no son obligatorias para acabar. Cuando nos den lo que necesitamos, tenemos que buscar una fortaleza. Aquí hay varios trucos. El primero, y para mí el más cómodo, es primero darle al Shift F3 y que desplique este menú. Aquí, con los números de nuestro teclado, podremos movernos entre las diferentes secciones. El orden es Ticks, Level, Entities y Block Entities. Aquí, si hay una fortaleza cercana, nos marcará un spawner. Y si no nos marca nada, no nos alarmemos, porque este método sirve igual. Ahora el proceso es el siguiente. Imaginemos que no tenemos dentro de nuestros chunks ningún spawner. Tendremos que aumentar los chunks poco a poco, apretando de forma simultánea el F3 y la F, hasta que nos aparezca uno. Cuando nos aparezca uno, bajaremos poco a poco hasta que desaparezca. Para actualizarlo, necesitaremos apretar el Shift F3 cada poco, porque si no, no se actualizará el menú y no desaparecerá el spawner. Cuando desaparezca, lo subiremos de nuevo poco a poco para tener una mayor precisión de a cuántos chunks está exactamente este spawner. Y cuando salga de nuevo, bajaremos 4 chunks y subiremos 3. De este modo, si nosotros ahora hacemos que se vean los chunks con el F3 más G, y nos movemos por los lados del chunk en el que nos encontrábamos, veremos que en alguna de las direcciones estará el spawner, y de esta manera sabremos por dónde tenemos que ir. Os recomiendo mucho probar vosotros mismos este método tranquilamente, porque tal vez parezca muy difícil, pero de verdad que es súper sencillo y nos salvará de muchísimas ocasiones. Cuando estemos en la fortaleza, hay que buscar el spawner de blazes, y conseguir al menos 7 varitas. Aquí es donde utilizaremos la poción para matarlo sin problema alguno. También os recomiendo romper los bloques de abajo para tener un mayor espacio y que haya más probabilidad de spawn de blazes. Cuando tengamos estas varitas, nos tendremos que dirigir de nuevo al overworld. Para hacer el portal de vuelta, tenemos dos opciones, conseguir 20 de obsidiana y hacer dos portales para llegar más rápido al stronghold por el nether, o si solo llevamos 10, como dijimos al principio, utilizaremos el programa del Ninja Brain Bot. Y daremos F3 más C mirando a nuestros pies. De este modo nos señalará la dirección siendo el primer número, el ángulo que lo tenemos aquí, y el número de bloques que nos tenemos que desplazar para hacer un portal a ciegas lo más cerca posible. Este método evidentemente no es 100% seguro, y podemos salir o muy cerca o a veces incluso un poquito lejos, pero es mejor que nada y lo más probable es que nos ayude mucho. Y ahora sí, apareceremos de nuevo en el overworld. Aquí craftaremos los ojos y los lanzaremos para ver la dirección. El método principal que se utiliza para esto es el programa nombrado anteriormente llamado Ninja Brain Bot, que gracias al ángulo de los ojos nos dice las coordenadas exactas del stronghold. Os lo dejaré en la descripción para descargarlo. Pero una vez lo descarguemos tenemos que darle al engranaje. En la sección de básico tenemos que tener la versión de Minecraft de 1.9 a 1.18, que bien es el descargarlo, pero por si acaso no os viene a vosotros. Debemos a calibrar desviación estándar. Y aquí nos dará las instrucciones para poder calibrar bien nuestra calculadora de stronghold. A la hora de usarla y calibrarla es el mismo método, tenemos que apuntar al ojo con la mayor precisión en esta zona de aquí. Y nos guiaremos con la cruceta para que quede una forma como esta. Y con dos localizaciones diferentes pillaremos las coordenadas y nos dará de manera más o menos precisa las coordenadas de nuestro stronghold. Este es un método relativamente avanzado, así que si no queréis volveros muy locos al empezar, podéis simplemente tirar el ojo e ir en la dirección que os marque. Por el camino podemos conseguir algo de lana para las camas si no lo habíamos conseguido aún, tanto de bejas como de alguna aldea que nos encontremos. Una vez el ojo nos señala hacia el suelo es hora de cavar. Otro truco aquí para no perdernos es saber que la entrada principal siempre se genera en el bloque 4-4 del chung donde nos marca el ojo de Ender. Así que si cavamos en bloques cercanos lo encontraremos sin problemas. Una vez dentro, el objetivo es buscar el portal. Hay métodos muy concretos para saber en qué dirección está, pero me parece algo demasiado avanzado, así que yo os diré simplemente un tip, que es que la sala que buscamos no puede estar a más de 6 salas. Si nos vamos más lejos de esto, quiere decir que por ahí no será. Otro tip para el stronghold es que si venimos con pocas camas, podemos buscar la sala de librerías donde con una espada pillaremos el hilo para hacernos unas camas extra. Aquí, una vez llegamos a la sala del portal, pondremos los ojos y a leer. En el ender es la parte más sencilla. Andaremos recto y pondremos a la izquierda, justo al lado de la punta de la fuente, un bloque de obsidena o obsidena llorosa. Y después nos iremos hacia la derecha, ya que así forzaremos que el dragón baje para matarlo. Que para el que no lo sepa, esto se llama percheo. Aquí es casi obligatorio activar el F3 más B para poder ver las entidades, ya que si no, no podremos matar al dragón bien. Cuando el dragón baje, tendremos que matarlo con camas. El método para matarlo se llama one cycle, y consiste en darle el golpe de las camas justo en la cabeza del dragón, haciendo que no pueda bajar del todo, y consiguiendo este movimiento en bucle. Es un método realmente más fácil de lo que parece, y os dejaré un mapa en la descripción para que podáis practicarlo. Lo importante es darle justo en la cabeza, ya que es donde más daño producimos. Esto es pura práctica en memoria muscular, pero cuando lo tengamos practicado, podremos terminar totalmente en nuestro speedrun. Bueno, esto es todo lo que quería enseñaros en este vídeo. Hay muchísimo más contenido de speedruns en internet, y creadores buenísimos que se dedican solo a ello. Pero con este pequeño tutorial, quería abriros un poco las puertas al mundo de los speedruns de Minecraft, ya que hay bastante poca información en español que explique en detalle cómo realizar un speedrun de principio a fin. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, dadle a like y decidme por los comentarios qué es lo próximo que queréis ver. Un saludo y adiós.